Hola amigos, de nuevo en un Minizeta Channel y de nuevo con novedades, nuevo novedades. En este caso os presento al Minizeta Sports Boogie, o el Minizeta Boogie Sports. Sabéis que la gama Sports dentro de la familia Minizeta es aquella gama pensada para la gente que quiere iniciarse y quiere acceder a vehículos Minizeta de manera más económica o con un gasto contenido. Los Minizetas Sports son mucho más baratos que los Minizetas normales y eso es porque están pensados para gente que se inicia, que no quiere hacer un gran desembolso o que a lo mejor no sabe si se va a enganchar a fondo o no en lo que es el Minizeta. Y por eso van solo destinados a ese público, al que quiere tener un Minizeta por primera vez. Los Minizetas Sports, a diferencia de los Minizeta Standard o de los Minizeta Pro, que llaman ahora, son coches exactamente iguales, pero a diferencia de estos otros, simplemente contienen una electrónica, no me gusta decir más limitada, sino que es una electrónica que no permite conectarla al ordenador para modificar variables como son curvas de potencia o como son otras variables que podemos tocar en las electrónicas convencionales. Esto, pensad que es algo que no hace todo el mundo. Es decir, por ejemplo, el Buggy normal, el Minizeta Buggy Brushless, la versión Brushless del Minizeta Buggy, el que va con motor Brushless, necesita una tarjeta especial para programarla. No todo el mundo tiene esta tarjeta. Luego, no todo el mundo programa la electrónica. Pues si no programas la electrónica, estamos hablando de un producto muy similar a este. La gente que no conecta su electrónica en el ordenador para ajustar diferentes parámetros, está yendo igual que esto. Este es un coche 100% en cuanto a mecánica, igual que los Minizetas normales, que los Minizetas estándar, pero que incluye, como os decía, esta electrónica no programable y ya incluye también de serie una emisora que es la que va enlazada con esa electrónica y que es la única que podremos utilizar. No podremos utilizar emisoras de alta gama de fabricantes como Caupropo o del mismo Kiosho con esta electrónica. Bien, sí que hay una, que es la emisora Synchro Touch de Kiosho, pero es una emisora con pantalla táctil de precio prohibitivo, con lo cual ya ni la comentamos. En el caso de este Minizeta Buggy Sports, pues deciros que, al igual que los Buggy convencionales, dos diferenciales ajustables de bolas, los mismos que los del Minizeta WD, viene con rondamientos ya montados, chasis realizado en composite, no es plástico rígido que se quiebra, sino que es un composite que se deforma, que tiene elasticidad antes de romperse. Y ya veis, una carrocería, una estética muy cuidada, carrocería réplica de su hermano mayor del Inferno, del coche a escala 1.8 de Kiosho, el Inferno MP9 en este caso. Producto destinado a iniciación, a gente que quiere probar esto del Buggy y no sabe, por ejemplo, del Minizeta Buggy, no hay carreras. Se está moviendo, se están haciendo cosas, pero no hay ni mucho menos carreras internacionales y a nivel nacional tampoco, son carreras de clubs. Pues bien, este es un muy buen producto para participar en este tipo de carreras. Podemos modificarle los Feds de la electrónica para que tengan más potencia y montarle motores que corran más. Y todas las opciones y piezas que valen para el Buggy normal, valen para este Buggy. La única diferencia, como os digo, es la electrónica. Deciros que este coche viene a engrosar la familia Sports, sabéis que podéis tener un Minizeta MR03 Sports, podéis tener un Minizeta AWD MA020 Sports, podéis tener un Minizeta Overland Sports, son estos jeeps, tracción trasera, pero con una estética de jeeps, a escala 1.28 y ahora, desde ya, ya podéis tener un Minizeta Buggy a escala 1.24 Sports. Nada más, si os ha gustado esta presentación, darle al me gusta, si tenéis cualquier duda, pues nos la hacéis llegar, suscribiros al canal y lo que os decía antes, compartir la noticia en las redes sociales. Nos vemos en siguientes vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina